Hola, gracias por volver. Hoy es martes y aquí está nuestro Boletín Diario del Mercado. El dólar neozelandés es la divisa más fuerte, mientras que el dólar canadiense es la más débil. El par euro dólar ha subido con fuerza desde el área de soporte clave justo por debajo de los 1.100 y parece más alcista. El par USDGPY cayó antes de estabilizarse en el nivel de soporte más cercano de 108.91, lo que sugiere que la tendencia sí está terminada. El par GBPUSD es un poco más fuerte, ya que parece que el precio amenaza con subir a la banda superior de su rango de largo plazo por encima de los 1.2950. Eso es todo por hoy. En nombre de todo el equipo de DailyForex, le deseamos un exitoso día de operaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!